Y it feels like you're drowning, pulling against the street, pulling against the way, drifting away, wave after wave, wave after wave. Seguimos en este día a día de lunes, por suerte el fin lunes, estamos prontos para recibir a nuestro próximo invitado para que nos desagne, porque tenemos muchísimas preguntas. Carlos Martínez que es gerente de LACNIC, está bien, LACNIC así, ¿no? Correcto. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. ¿Qué es LACNIC para empezar, para tener una idea un poquito más? LACNIC es una organización internacional que está basada aquí en Montevideo. LACNIC tiene como fin administrar las direcciones IP, lo que hablábamos recién, las direcciones IP en lo que es la región de América Latina y el Caribe. Que tiene que ver con Internet. Tiene que ver con Internet. Bien. ¿Qué es la dirección IP? La dirección IP es un número, es una dirección como fuera la dirección de puerta, la puerta de calle o la matrícula del auto, que se utiliza en Internet para identificar de manera única los dispositivos que se conectan a Internet. Es decir, tu teléfono, tu computadora, ahora muchas otras cosas, la cámara, vienen hasta los hornos inteligentes, necesitan tener una dirección IP. Esa dirección IP es un número cuyo valor reside en su unicidad. Bien. O sea, es único. Es único. Perfecto. Y la forma de asegurar eso es registrarlos, es decir, anotarlos. Como, digamos, la dirección nacional del registro anota los números de padrón y esas cosas, se anotan las direcciones IP. Es decir, digamos, ¿un dispositivo va cambiando su dirección IP o tiene una única dirección IP? Los dispositivos van cambiando de dirección IP dependiendo de la red donde estén conectados. Es decir, por ejemplo, tu teléfono cuando se conecta al Wi-Fi tiene una dirección IP, cuando está conectado a la red de datos móviles tiene otra. ¿Siempre es la misma? No, no, no. Es diferente. Ah, va variando. Es diferente. Y en esto, en medio de este avance de la tecnología que cada vez va más rápido, se habla de IPv4 y IPv6. ¿Qué es, para empezar? Son dos familias de numeración diferentes. Ajá. Y acá hay que hacer un poquito de historia de por qué hubo que hacer este cambio de versión. Tiene que ver con que el direccionamiento IPv4, tal como lo conocemos, es una cosa muy antigua. Cumplió 40 años hace un par de semanas. Claro. Entonces, cuando eso se inventó o se creó, parecía un disparate. Si vos haces la cuenta, te da que con la dirección IPv4 podrías numerar hasta 4.200 millones de dispositivos. Y en realidad, hoy, si lo comparas con la población del mundo, no es tanto. Entonces, por eso hizo falta pasar a una numeración más grande. Han habido cosas similares, quizás cosas que son más cercanas a la experiencia de la gente, por ejemplo, las matrículas de los autos. Las matrículas de los autos tenían cuatro números, ahora tienen tres letras, cuatro números, ¿qué sé yo? Claro. Y obedece a una necesidad similar. Al ampliar el espacio de numeración, hay una necesidad de numerar más dispositivos o vehículos. Porque además, en un principio, lo que se conectaba a internet era las computadoras y ahora, como bien decías, se puede conectar todo a internet. Una casa entera se puede conectar a internet. Digamos, ¿todo el mundo del internet pasó de la IPv4 a la IPv6 o es algo que se está dando como de a poco? ¿Y cómo estamos acá en nuestro país y en Latinoamérica? Es muy buena esa pregunta. Y la respuesta a eso es, es complicado, como le gusta decir a la gente ahora. En realidad, las dos modalidades de numeración coexisten. Y una cosa interesante es que, a diferencia de lo que son las matrículas de los autos, un dispositivo puede tener una dirección IPv4 y una dirección IPv6 a la vez. Eso es lo que permite que la transición esa opere de una manera más o menos transparente al usuario final. Bien. ¿Cómo estamos en Uruguay? En Uruguay estamos muy bien para, a nivel, digamos, si nos comparamos tanto con la región como con el mundo, estamos muy bien. Estamos cerca del 40% de los usuarios hoy de internet en Uruguay usan IPv6, por más que no lo sepan. Eso es interesante también. Bien. Y en esto del, voy a intentar hacer la pregunta concreta. Ahora, el uso de la IPv6, sea 4 o sea 6, que tiene que ver con atribuirle un número a un dispositivo. ¿Cuáles son las garantías o cuáles son los beneficios que tiene que exista eso para los usuarios? Otra pregunta muy buena. El internet cuando nació se basaba en la premisa de que todo dispositivo va a tener su propia dirección IPv6. Como el despliegue de Provisión 6 no fue todo lo rápido que todos nosotros esperábamos que fuera, en el medio hubo que empezar a hacer inventos raros para poder compartir direcciones IPv6 entre múltiples dispositivos. Entonces, al día de hoy, cuando yo digo tu teléfono se conecta al Wi-Fi, en realidad vos estás compartiendo una dirección IP de ese Wi-Fi con probablemente los teléfonos de toda la gente que está acá. Claro. Y eso tiene determinados efectos nocivos en cuanto a la calidad del servicio. Quizás no tanto para el uso del Wi-Fi en el teléfono, pero sí, por ejemplo, para usos más pesados, como puede ser la gente que juega, o si tenés una casa donde hay mucha gente y estás mirando muchos videos, pueden haber determinados casos de uso donde eso se resiente. En la medida de que ese agotamiento de direcciones se haga más duro, es decir, más gente se conecte, más gente se conecte y no aparezca más IPv6 o más uso de IPv6, eso se vuelve peor. Porque hay que, esas estrategias raras de compartir IPs, hay que seguirlas aplicando cada vez más en sucesivas capas, eso se aplica en capas. Cada una de esas capas te deteriora el servicio. Entonces, la gran promesa de la versión 6 es no deteriorar internet, o sea, poder seguir usando el internet más o menos como la conocemos ahora. Como la estamos usando ahora. Exacto. ¿Y tiene que ver algo esto con la famosa caída que hubo en el monopolio WhatsApp, Instagram, Facebook hace unos días? ¿Tiene que ver las IPs o algo o son dos eventos separados? No, son dos eventos diferentes. Distintos. Son dos eventos diferentes. En el caso de la multinacional, en realidad, de las redes que se cayeron, tenía que ver con la empresa, no con el internet, ¿puede ser? Claro. Ahí, también, capaz quisiera hacer un poquito de historia previa. En internet vos necesitas dos funciones diferentes, digamos, porque las aplicaciones funcionan, necesitas fundamentalmente dos funciones. Una que le llamamos la resolución de nombres, que es cuando vos pones www algo en el navegador y eso se transforma en una dirección. Vos ni lo ves, pero internamente eso en el computador se transforma en una dirección que se transforma en un elemento para conectarse con otro dispositivo, con el servidor. En el medio, para que esos paquetes, esos mensajes lleguen de origen a destino, hay otra función de internet, menos conocida todavía, que es lo que se llama el enrutamiento. Ahora, para que esas dos cosas funcionen, tienen que, de alguna manera, coordinarse, funcionar de forma coordinada. Es decir, para que vos puedas transformar el nombre en una dirección, tenés que poder llegar al servidor de nombres. Y sin enrutamiento no podés llegar. Entonces, de lo que se intuye, digamos, de los primeros reportes oficiales que sacó la empresa, efectivamente hubo una situación que hizo que no se pudiera llegar, o sea, que los paquetes no se pudieran enrutar hasta la resolución de nombres. Entonces, por más que vos pusieras Facebook... Es decir, entrabas, entrabas, no había forma de funcionar. Y yendo a otro tema que creo que está como cada vez más en boga y no sé si tiene que ver con esto, pero seguro algo que me vas a poder contestar son los ciberataques. Entonces, ¿qué hay de relación entre los IPs y los ciberataques que creo que son cada vez mayores o cada vez más frecuentes, por lo pronto? Me asomlan acá y ¿en qué nos afecta? ¿En qué nos afecta? Tres preguntas en una. Bueno, me gustó esa de ¿qué nos afecta? Una de las cosas que yo creo que es fundamental para poder utilizar Internet como una herramienta, de alguna manera, de desarrollo, entendido cómo se desarrolla en sentido amplio, ya sea económico, cultural, digamos, ver películas, etcétera, tiene que ver con que las personas confíen en usar Internet. O sea, si las personas se sienten inseguras utilizando Internet, van a ser reticentes al azar. Es cierto que hay ciberataques, muchos hay. Sobre todo, más que ciberataques dirigidos, o sea, nadie me ciberataca a mí. Lógico. Sino que lo que se hace es un barrido genérico y bueno, y ver quién cae. Eso cada vez hay más, sin duda. Si son más exitosos que antes, eso es bastante más difícil de responder. Claro. Yo diría que hay más víctimas porque hay más usuarios. Esa es mi sensación. Lo interesante de esto es que la mayor parte de esos ciberataques que afectan a la mayoría de la población son siempre variantes de lo mismo. Son variantes de lo que se llama ingeniería social, en los cuales te tratan de engañar por algún medio. Ya sea, te manda un mail de las cosas más insólitas, tipo, necesito tu pin del cajero. Y vos le respondés el mail con tu pin del cajero. Y listo. A cosas un poco más sofisticadas, tipo, haga clic acá para cambiar su password. Esa es más sofisticada. Y pueden haber, pero son siempre variantes de lo mismo. Entonces, ahí la principal arma, y esto es una cosa que es curiosa, la gente cree que las computadoras son inseguras por definición y que la Internet es un lugar espantoso. Y en realidad lo que pasa es que, a punto de vista tecnológico, tanto las aplicaciones como los sistemas operativos como Internet en general se han vuelto muy buenos en temas técnicos de seguridad. Por eso es que el grueso de los ataques ahora se vincula en el eslabón débil que queda ahora, que es el usuario. Somos nosotros. Somos nosotros. En realidad no es Internet inseguro, sino es cómo lo manejamos o cómo lo usamos nosotros. Y ahí me permito hacerme yo mismo la siguiente pregunta, que es algo que me preguntan siempre. ¿Qué recomendaría? Bueno, no hagas en línea lo que no harías en la calle. Si yo me cruzo contigo en la calle y te pido el pinto del cajero, ¿me lo vas a dar? No, no, de ninguna manera. Bueno, no me lo des por Internet tampoco. Tampoco. Esa es, digamos, es una especie de principio general. Obviamente no se explica a todos los casos. Obviamente podrían haber engaños muy sofisticados que, digamos, que no cumplan con eso. Pero eso te diría que te protege de la mayor parte de las cosas. O sea, no va a verse en línea lo que no harías en la calle. El ping, que en este caso es como de lo que más se habla, todos los bancos te dicen que jamás te van a pedir que por mail o por no sé dónde te des el ping. Lo que sí es interesante es que ahora, que aparte, o sea, me pasó a mí que no le di bola, ¿no? Es que me llegó un mail del banco en donde yo tengo una cuenta, en donde está todo como si fuera el banco. Pero, por ejemplo, el nombre del banco tiene una A y en lugar de usar la tipografía que usa el banco, se usó la otra forma de la A. Ahí está como el detalle que, pero claro, que una persona rápida, no sé, se pone nerviosa. Te dicen, mira, si no cambiás tu cuenta te van a robar toda la plata y entras rápidamente. Exactamente, hay que estar en el detalle con eso. Absolutamente. Hay que estar, una de las muy buenas protecciones, los bancos en Uruguay han hecho una serie de campañas muy, muy buenas, dejando bien explícito el hecho de que ellos no te van a pedir información por mail. Hay una campaña de un banco que, de hecho, por más que quisiera decirlo, no me lo acuerdo, pero que es excelente, en la cual es la conversación entre dos personas en la cual va diciendo, ah, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Vos sos? Y la otra persona le dice el nombre. Ah, sí, me acuerdo que tu cumpleaños era el de... Sí. Y le va diciendo. Bueno, y así funcionan, así funcionan. Ahora, el caso que tú mencionaste es un tipo de engaño más sofisticado en el cual hay que estar atento, tipo el uso de la tipografía, los sets de caracteres. Una cosa que es muy buena para detectar engaños son la falta de ortografía. Ajá. Es triste que la mayor parte de la gente hoy escribe con falta de ortografía, tanto de que un mail con falta de ortografía es casi seguro que es un mail de que te está tratando de engañar. De engañar, claro. Cosas en inglés mal escritas o al revés, cosas que el castellano parece como raro. Parecen como raras, claro. Son síntomas de engaño. Y para ir cerrando, ¿la pandemia aumentó los ciberataques o era algo que ya venía creciendo y que no necesariamente es algo de una cuestión pandémica? Hay alguna serie de estudios que dicen que sí, que al incrementarse los blancos potenciales, porque hay mucha más gente que está en la casa, trabajando en la casa, muchos más niños teniendo clase por Zoom, etcétera, etcétera, se multiplica la cantidad de usuarios simultáneos, hay más blancos, entonces hay más interés en atacar. Eso tiene sentido y es muy probable que haya ocurrido así. Si esos ataques después fueron exitosos, eso es mucho más difícil de comprobar. También habría que definir cuál es el criterio de éxito. Dependiendo del ataque, hacer clic en un link es un criterio de éxito, en otras cosas el criterio de éxito es mucho más elevado, tipo, logré sacarte dinero. Claro, ahí está, perfecto. Bueno, nos tenemos que despedir, Carlos, muy interesante todo y me parece que es muy claro. Si yo lo entendí, me imagino que Doña Pocha y Don José también lo entendieron. Así que te vamos a volver a invitar para seguir conversando de estas cosas. Con muchísimo gusto. Nosotros nos tenemos que ir a una tanda cortita, pero quédense por ahí que todavía le queda este día a día junto a vos. ¡Suscríbete al canal!